Durante la temporada vacacional, las infecciones gastrointestinales estuvieron bajo control en Michoacán, debido a que los prestadores de servicios y la ciudadanía han hecho la tarea correctamente, indicó Rafael Díaz Rodríguez, secretario estatal de Salud. Las infecciones gastrointestinales, puedo decirles que en estas dos semanas de vacaciones no fueron un tema importante, es decir, no hubo brotes de gastroenteritis. Informó que en este periodo se presentaron tres casos de intoxicación por alimentos. Algo que salió en los medios de las dos o tres personas que en un restaurante de la ciudad vieron problemas que le llamaron intoxicación. Creo que la ciudadanía se ha cuidado, los prestadores de servicios han hecho la tarea y creo que vamos bien. Dijo que tras las revisiones de productos de mar durante la temporada de cuaresma, no se detectaron animales en mal estado. De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Ayer estábamos platicando precisamente con los amigos de COFEPRIS y si ustedes recuerdan, no hubo ningún señalamiento de que hubieran detectado mariscos en mal estado o alguna cosa. El secretario de Salud dijo que las precauciones que se deben tomar para evitar una infección gástrica son el lavado de manos y la refrigeración de alimentos. El lavado de manos es indispensable en el invierno y en el verano, pues porque a través de las manos podemos adquirir infecciones virales o bacterianas. En esta temporada la refrigeración de los alimentos perecederos creo que es una medida importante. Comentó finalmente que sin datos alarmantes de enfermedades gástricas se tiene el reporte del periodo vacaciones de Semana Santa y Pascua. Informo para Cuasar TV, Andra Fernández.